Hola, estoy aquí en Francisco del Paso Troncoso, casi esquina por lo del SWOT Líneo, donde termina lo del SWOT Líneo. Los del Metrobús vinieron, quitaron una rampa que teníamos para pasar a la iglesia, al banco, a la mesa. Y ya se fueron y nos dejaron aquí todo un desastre. Gracias por ver el video.